Pero mire, nuestra compañera Lucero Rodríguez salió a las calles de la Ciudad de México para ver cuáles son los artículos que compra la gente para realizar sus rituales de fin de año. Lucero, pues no estás tú para saberlo ni yo para contarlo, pero Juanma ya tiene listo los calzones rojos, ya nos lo confesó. Y amarillo. De los dos, uno arriba de otro, ¿sabes? Es lo mejor, el amor y el dinero que no falten. Hoy yo los quiero llevar a que me acompañen en mi WhatsApp y con muchísimo gusto se los llevamos. Bueno, Conte, ya aquí hay varios que se están apuntando. Nos vemos más adelante, Lucero. Gracias por la información. Buenos días. Se quedan pocas horas al 2022 y la gente ya se prepara con rituales para recibir el 2023 con la mejor actitud. Y Lucero Rodríguez desde el mercado de Sonora nos informa, bueno, ¿cómo van esas compras de última hora? Lucero, cuéntanos. Chicas, ser positivo es la clave. Habrá algunos que digan, como Juanma, yo ya tengo el amor. Otros que digan, a mí no me falta el dinero, pero tranquilidad, si queremos estar bien en casa, si queremos estar bien en el trabajo, porque para cada cosa hay un color de veladora que se puede encender. Pero repetimos, aquí lo importante es mucha fe, es creer, es pues tener nuestro propósito, pero lo que todos coinciden, cada una de las personas, trabajar duro y esforzarnos todos los 365 días del año que viene para poder lograr todo esto con estas ayuditas, claro. Claro, un ritual, una ayudadita no está de más. Como siempre, gracias, Lucero. Yo por lo pronto ya estoy preparando las maletas para correr por todos lados, voy a dar la vuelta a toda la cuadra si es necesario. Y nos vemos más adelante con más información, Lucero. Ese es mi favorito también, amiga. Nos vemos más adelante. Pero tenemos que seguir avanzando en la agenda informativa y es que desafortunadamente serán al menos seis meses de incertidumbre para los migrantes baratos. Otra de las tantas historias que han marcado este cierre de año, una terrible situación que se vive en la frontera, pero no es la única historia. Este cierre de año, como saben, sí, retomamos el tema de lo ocurrido, pues con la muerte de Pelé y Tania Ventimilla, por supuesto, con todos los detalles. Bienvenida, Tania. Tania. Así es, gracias por continuar con nosotros y seguramente se preguntará qué eventos importantes nos depara el año 2023. Uno de ellos, sin duda, esta cumbre de líderes de América del Norte, que está prácticamente ya a unos días de distancia y nuestro país recibirá a los presidentes de Estados Unidos y al primer ministro de Canadá. Un encuentro que, por supuesto, llega también en un momento complicado en materia de cooperación entre los tres países, en migración, economía y mucho más. ¿No es así, Juanma? Así es. Vamos a estar platicando de lo que va a suceder en la República Mexicana. Pero habrá tema y tela que cortar el próximo año. Y, por supuesto, sin perder de vista el conflicto entre Ucrania y Rusia, que podría, por supuesto, recrudecer. Estamos a dos meses de que se cumpla el primer aniversario. Así que, pues complicado el panorama, desafortunadamente. Exactamente. Y también en la máxima casa de estudios habrá cambios, habrá elección para conocer quién será el próximo rector. Y el mundo estará listo para despedir el 2022. Cada país tiene sus tradiciones. Pero en algunos lugares, Luz y Nina, quemarán figuras de personajes famosos. Veamos por qué lo hacen. Se va el año. Ya casi se va el año. Gracias por habernos acompañado. Un gusto haber cerrado el año con ustedes, trabajando como se debe ser. Es un placer trabajar. Los tres grandes compañeros aquí, pues, despidiendo este año. Nos vemos en 2023. Chao, chao. Nos vemos.